Madre de las, muy hermoso Hay un coche abajo Blanco, white Usta que susto Jokelin, buenos dias Bueno estamos dentro chavales Madre mia ¿Estas por ahi o que? 11 con vida Esta todo, este pequeño circulo ya Anderes A ver, 46 personas ¿Como vamos de likes? Vamos a preguntar otra vez a Blas A ver si ha cambiado de opinión y nos dice algo mejor que séptimo Si no nos quedamos con el séptimo puesto eh Madre mia ¿Por dónde Gómez? Creo que en la siguiente va a ser el cachopo eh, yo no digo nada Vale eh, voy a preguntar a Blas Algo mejor que séptimo Setenta y algo es peor, solo quedan 11 Blas Blas no esta muy, no confía en nosotros Dos segundos, dos segundos se cierra y estoy in the fucking limit Sacamos escopeta Tiene que venir gente de ahi arriba 10 personas, quedan 9 contando conmigo No, osea 9, 10 contando conmigo Increible, increíble, madre mia Es la final mas disputada, mira ahí esta el del coche Menudo pringao que haga un cachopo Mirale como se pone, que forma de disparar Que, que pose Le disparan desde el norte Desde montañas de Mordor Sigue vivo Increible, increíble Que pose, que esta giñando Esta todo cagao Vale, nuevo circulo chavales, quedan Ahí esta, ahí esta Sabiamos que era nuestro tiempo Increible, increíble Marcamos kill para que nos la marque Vamos ahí Nos habrá oído el del coche Está matando el del coche Increible, la han acabado de matar Ahora se llamaba Smoke 86 31 años jugando en este juego Viene otro ahí Ese, 6 personas con vida Nos tenemos que mover Voy a matar a ese Nadie dijo que esto fuera fácil Tenemos que manchar nuestras manos de sangre Le hemos Muerto, equipo azul Una baja No tenemos vida chavales Marcamos la kill para que nos cuenten El campeonato internacional de Wisconsin Necesito las vías que venga al tío este No Me muerto hemos fuera del juego Por favor Hemos quedado Sextos Dijo Blas que quedábamos séptimos Oh my fucking No Oh my fucking Bye bye Bueno Tios Eh Vamos a echar una Tari ya estoy Ya estoy Ya va Sextos eh A ver No podemos luchar contra las predicciones de Blas Blas dijo que séptimos Quedamos sextos pues Pues hay un poquito Trameando No se han de hacer el cachopo tíos A ver Bye bye Donde está Tari Pa decirle Que me diga otra vez Que lo rojo no sirve pa' nada Eh Por favor What the fuck is going on? Bueno no pasa nada No pasa nada tío Hemos hecho play santa posta Hemos puesto una mina Y bolo